Cabalgata Nacional Turística Acapulco, José Manuel Zamacona. En honor al vocalista de los Yonix, así es como nombraron a la octava edición de este evento los integrantes de la Agrupación de Cabalgantes Unidos del Estado de Guerrero. Se expresó que será la mejor cabalgata en todos los años y se desarrollará en coordinación con el gobierno municipal. Nuestro agradecimiento a la maestra Abelina López, que es la presidenta municipal de Acapulco, porque todo el ayuntamiento nos está ayudando, la verdad, y nos está ayudando muy bien en cuestiones, que quede claro, en cuestiones operativas, con tránsito, con policía, con alumbrado público, con saneamiento básico, servicios públicos, todo lo que tiene que ver con servicios públicos, protección civil, con todo eso, la verdad, por eso nuestro agradecimiento a la maestra Abelina. La Agrupación solicita a locales y turistas que desde este viernes y durante el fin de semana se evite concurrir en automóvil y estacionarse a lo largo de la avenida costera Miguel Alemán. Los que vayan a venir a ver la cabalgata, que no traigan su carro, que se vengan en taxi, para que no hagamos más caos, nosotros vamos a tratar de afectar lo menos que se pueda, porque sí viene mucha gente, la verdad, tenemos el pulso de que va a estar abarrotadísima la cabalgata. El presidente de la agrupación compartió que las actividades se desarrollarán en diferentes puntos de Acapulco, iniciando en Llano Largo este viernes, continuando el día sábado desde el Hasta Bandera hasta el Centro de Convenciones en la Costera como parte de la cabalgata y siguiendo con un evento libre de caballos en la calle María Bonita, para finalizar el domingo con un recorrido a caballo en Playa Bonfil de zona Diamante. Con imágenes de Eduardo León, para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.